Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste mi bien con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¡Alegría! ¡Bienvenidos! El barco musical de mis queridos piratas, del Bonero. ¡Venga bonito! ¡Ánimo!